A pesar de que toda la papelería y materiales, insumos que se requieren en las elecciones son considerados elementos de seguridad nacional y que tienen que tener una alta seguridad, las boletas electorales en realidad se pueden facilitar estos fraudes conocidos como el embarazo de urnas o el llamado carrusel. Tiene que ver con el Instituto Electoral y yo creo que con la investigación de ustedes de esta denuncia, pues los consejeros del INE van a tomar cartas en el asunto. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y empezamos con la información del día de hoy, pues descubre el negocio millonario de Lorenzo Córdoba que permanece en el INE. ¿Y de qué se trata? Pues bueno, papelerías Patito, papelerías Coyote que se encargan y que aparte tienen contratos multimillonarios por parte del INE desde hace muchísimos años donde bueno, se encargan de imprimir las boletas electorales donde tú y yo vamos a votar desde hace muchos años y próximamente el 2 de junio del 2024, pero no solamente eso, sino que también en los contratos se incluyen los crayones con los que se vota y que muchos de ellos pues se ha denunciado que se pueden borrar e incluso la tinta con la que nos marcan el dedo y que incluso muchos otros denuncian que en cuestión de minutos o de un par de horas se les ha borrado por completo y eso pues no debería de ser así, incitando todo esto al embarazo de las urnas. Incluso tenemos las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador donde él solicita a Tadej que en estas próximas elecciones, en este proceso de 2024, no se permita la quema de las boletas y de las urnas pues esto serviría para temas de investigación posteriormente dado que se volviera a utilizar el embarazo de urnas como podemos darnos cuenta que se tenía completamente planeado. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque el fraude verdaderamente lo traen en las venas dentro del INE y es que lo mejor que pudo pasar pues fue la salida, ¿no?, de Lorenzo Córdoba. Aquí tenemos, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, la democracia se ve completamente amenazada por empresas, como les digo, patito o coyotes de papelería electoral. Pero ¿cómo pasó todo esto si se supone que la papelería y todos los materiales que se utilizan en las jornadas electorales son un tema de seguridad nacional? Pues bueno, resulta que fueron encontradas al menos tres empresas coyotes sin oficinas, maquinarias ni empleados que han obtenido la mayoría de contratos para supuestamente producir desde las boletas de votación hasta los crayones para marcarlas y la tinta con la que marcan los dedos sin controles respecto del número de boletas fabricadas ni la destrucción de los excesos. Esto podría haber posibilitado fraudes como el de las llamadas urnas embarazadas o el del carrusel. Y es que esto, ¿cómo sucede? Pues imagínense, yo le digo a Lorenzo, oye, pásame un contrato, yo Marco Cortés, yo Alito o amigos, ¿no? Les digo, va, pásenme este contrato, yo monto una empresa fantasma, contrato a un tercero que tiene una imprenta, le llevo, ¿no?, ahí en una memoria el archivo que me imprima los millones de boletas que necesito. Le digo, imprímeme un milloncito más, ¿no?, las reparto por donde me toque, ¿no?, donde me las hayan mandado a hacer, y voy con mi gente, con los RGs de esos partidos, les entrego boletitas de más, le digo, oye, velas marcando en tu casa y cuando entres a votar, pues las doblas todas al momento de llegar a la urna, las hechas, o cuando no haya gente, o cuando hay un descuido, las hechas ya marcadas, pues para ir ganándole tiempo al tiempo, ¿no? Así es prácticamente como funcionaba. Y todos pensábamos que era, o bueno, muchos pensaban que era un secreto a voces, pero es algo que realmente sucede, que las empresas, pues no solamente están coludidas, sino que son creadas, sino que son creadas directamente para esto, ¿no? Aquí podemos ver, por una presunta sobreproducción de papeletas, es que se da el supuesto embarazo de urnas con Lorenzo Córdoba, el INE no solo las contrató, sino que también permitió que en las licitaciones, los institutos electorales locales, privilegiara a ocho compañías privadas, entre ellas las dedicadas al llamado coyotaje, por encima de la paraestatal, talleres gráficos, que depende de la CEGOP, que debería de ser la única con autorizaciones y permisos de imprimir esta documentación y de encargarse, y verificar la calidad de los productos que se utilicen, para que no se pueda prestar, ¿no? A que voy y voto una vez, y luego me regreso, me lavo las manos, y vuelvo y voto otra vez con otra INE falsa, de gente que incluso está en Estados Unidos, de personas que ya incluso hasta fallecieron. No vamos a escuchar precisamente lo que se dijo en la mañanera del día de hoy respecto a todo esto. A pesar de que toda la papelería y materiales, insumos que se requieren en las elecciones, son considerados, pues, elementos de seguridad nacional, y que tienen que tener una alta seguridad, porque cuando, por ejemplo, esta tinta indeleble con la que se marcan el dedo, pues, no tiene la calidad, se borra rápido, y esto permitiría fraudes. O cuando se sobreproduce las boletas electorales, en realidad se puede facilitar estos fraudes, conocidos como el embarazo de urnas o el llamado carrusel, por esta sobreproducción de boletas, y también en el caso de los crayones, pues, cuando se producen con calidad, se pueden borrar que todos esos escenarios de corrupción electoral ya han sucedido, y resulta que, pues, son ocho empresas privadas las que se han privilegiado, al menos en las últimas dos décadas, a pesar de que no hay controles para el seguimiento, no se les exige que demuestren cómo, pues, la sobreproducción la destruyeron, no se les exige que haya control en cuánto producen de boletas, y esto, pues, no sólo ocurre a nivel nacional, en el INE, sino también en los institutos electorales locales. Aquí el tema ha sido tan, digamos, tan evidente y, pues, tan riesgoso que la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, ya hizo un convenio marco, pues, para decirle a los OPLES que se ajusten a estos nuevos mecanismos de seguridad que sí garantizaría talleres de México, talleres gráficos de México. En este caso, presidente, preguntarle por qué esta paraestatal, pues, ha sido relegada, sobre todo en el periodo anterior que encabezaba Lorenzo Córdoba, para privilegiar a ocho compañías, de las cuales tres, y esto es lo más preocupante, son empresas coyote, o podrían configurarse en empresas fantasma, pues, no tienen domicilio, no tienen tampoco maquinaria, y no tienen personal, no están registrados trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y lo que hacen es contratar o maquilar a través de terceros sin ningún control, dando paso a escenarios, pues, de posibles fraudes electorales, falta una ley. Y, bueno, pues, aquí está, efectivamente es una denuncia muy importante y como escuchamos ya, ya se está trabajando, ¿no?, ahora con la transformación del INE para que se regule toda esta parte y que efectivamente el tema de esta empresa ligada a la Secretaría de Gobernación sea la encargada de poner los parámetros de seguridad a estas otras ocho empresas que, bueno, son o tienen los permisos y contratos para abastecer de todos estos insumos para el periodo electoral. Aquí está la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, denuncia, ¿no?, que esto ya tiene muchísimos años trabajando y llevándose a cabo de la misma manera. Vamos a escuchar. Pues, yo pienso que esto corresponde al Instituto Electoral. Ellos son los que deciden sobre toda la papelería que se utiliza en las elecciones. Ellos hacen los contratos. Ellos son los que elaboran boletas e históricamente en la época de los fraudes eran también los que destruían las boletas. Las quemaban como las destruyeron en el 88 o en el 2006. Que eso debería de prohibirse. deberían de quedar ahí las boletas para la investigación y contar después las boletas. Pero tiene que ver con el Instituto Electoral y yo creo que con la investigación de ustedes y esta denuncia pues los consejeros del IN van a tomar cartas en el asunto y si existe la Fiscalía Electoral si pueden hacer una investigación y a todos nos conviene que se tenga cuidado en la fabricación de las boletas. Hay que esperar a ver qué resuelve, qué informa el Instituto Electoral que bien que esto se ventile. Y bueno, pues aquí está la respuesta del presidente e incluso ya solicitó al INE no destruir las boletas electorales en este próximo proceso electoral del 2024. Esto fue textualmente lo que dijo y es que fíjense nada más, ¿no? Desde hace mucho en cuanto terminaba el proceso se daba oficialmente al candidato ganador y después se mandaban quemar, pues el presidente dice que debería prohibirse, ¿no? Deberían quedar las boletas para la investigación y contar después las boletas aunque ya se hayan dado veredictos. ¿Por qué quemarlas? Antes se quemaban las boletas y ojalá eso se corrija, pero descaradamente reaparece Lorenzo Córdoba y ahora dice que no sabe por qué el hostigamiento en su contra no ha cesado, pues señor en cuanto se le está pagando una ruende se le prende otro y es que con esto de tener muchísimos años con estos contratos con estas empresas completamente fuera de los lineamientos y que bueno apoyaban a sus compadres a seguir efectuando los fraudes electorales pues como no quiere que cientos y miles de mexicanos estemos enojados y cuando lo veamos en la calle pues le mandemos un saludo a su mamá, ¿no? Yo no entiendo porque el señor no es empático con nosotros los mexicanos que nos dejó tan dolidos y que pues tenemos ahí el sentimiento guardado y que cuando nos lo encontramos pues de una u otra manera tenemos que sacarlo pues como que no anda soportando el señor pero bueno queridos amigos llegamos al final del video del día de hoy te quiero invitar a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de todo esto pobrecito Lorenzo Córdoba o tú también estás muy enojado por todo esto que se ha dado qué harías con estas empresas coyote que bueno parece ser que se han dedicado a embarazar urnas desde tiempos inmemorables te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!